¡Leo! ¿Cómo están mis majestuosos y divinos leoncitos? Vamos a ver cómo me les va a ir este mes de septiembre 2021. Una disculpa mis ángeles, pero con el asunto de las lluvias, pues que creen que me volvieron a dejar sin internet, llamé muy enojada y me dijeron que con la penita, pero que estaban actualizando no sé qué cosas y apenas hace unas horas tengo internet. Así es de que aquí me tienen a la carrera porque no sé si les voy a subir horóscopo de martes a martes o de miércoles a miércoles o ya no sé la verdad. Pero bueno mis angelitos, vamos a ver cómo me les va a ir este mes en general. ¿A ustedes me les espera un septiembre muy agradable? Sí hombre, ya sé que han tenido algunos de ustedes problemitas y pues ya saben esos castillitos que se les prenden aquí, allá y acuya, pero no se apuren que se van a apagar. Se prende para ustedes, va a ser un mes bastante tranquilo mis ángeles. Un mes que definitivamente me les va a dejar muchas satisfacciones. Ahora sí que a Leo no necesito decirle hay que echar la carne al asador porque ya lo va a comenzar a hacer solito, sin necesidad de que la abuela le diga oye estamos en el último tramo del año y tienes que ver qué vas a hacer. No, eso ya lo sabe Leo y está dispuesto a trabajar y hacer lo que tenga que hacer para cerrar bien este año. Aparte de que las estrellitas me los van a estar apoyando, me los van a estar acompañando y va a ser un mes donde van a tener bastante suerte. Con la salud van a andar a mil por hora mis angelitos, se van a sentir llenos de energía, muy dinámicos. No estaría nada de mal, como siempre les recomiendo que se tomen un complemento vitamínico en las mañanitas cuando desayunen para que no me les vaya a hacer falta energía porque van a andar derrochándola prácticamente este mes y no solamente en cuestión de amores que van a andar bastante sensuales, bastante enamorados los solteros. Bueno, también los casados, pero ustedes ya se la saben, ¿eh? La abuela los vigila, sí, sí, nada de andar de ojo alegre ni de casco sueltos porque ahí sí van a echarme a perder el mes de septiembre y qué necesidad si se la pueden pasar bastante bien todo el mes. ¿Para qué se me arriesgan a que me los vayan a pescar con las manos en la masa, mis ángeles? Y al rato supe el problemón y no me les van a hablar todo el mes. No, no, no. Eso no es negocio. Mejor se portan bien y se me ponen de lo más sexys, de lo más sensuales con sus parejas. Sirve de que, como decía cierta actriz que se llamaba Sarita, a aprender esa chimenea de corazón, mis ángeles. Bueno, los jovencitos no saben quién es. Yo creo que más bien los viejitos somos los que nos acordamos de ese personaje que hacía una mujer que se llamaba Chela Castro y era esposa de Raúl Astor. Por ahí me la buscan. Y es más bien lo que deben de hacer, mis ángeles, a encender esas chimeneas de corazón con su pareja, a portarse bien y a disfrutar septiembre, mis ángeles, porque de verdad que va a ser un mes bien agradable para ustedes. Y de qué va a depender, pues, de su actitud, mis ángeles, porque por mucho que yo les diga que les va a ir bien, si ustedes andan de mal humor y viendo todo, pues, de una manera pesimista, pues, ni cómo ayudarles, mis ángeles. Ni siquiera un santo que baje del cielo les va a ayudar a que les vaya bien. Porque que nos vaya bien o nos vaya mal, acuérdense que es una cuestión también de nosotros. La suerte ahí está, mis ángeles, pero la actitud, esa nos toca a nosotros. Y bueno, hablando de actitud, los solteros de Leo, mis ángeles son guapos, son hermosos, van a andar todos sexys. Pero hay que bajarle un poquito a la arrogancia, ¿eh? Yo digo, sí, de que están muñecos y que están muñecas, pues, sí, de que son dioses y diosas, pues, sí, son muy bonitos los signos de fuego, pero, pues, viven entre simples mortales. Y si quieren tener un mes exitoso en el amor, sencillitos, como dicen los argentinos, mis ángeles, sencillitos. Nada de ponernos muy arrogantes, de que yo sé que soy guapo, soy inteligente, etcétera. Ay, sí, no. No, tú no eres así. Ni tú. ¡Y! ¿Cómo creen? ¿En serio? A ver, vayan y pregúntenle a mamá, a papá, a sus hermanos, a ver si son o no arrogantes a veces. ¿Ves la sonrisa? Claro, porque sí lo son, ya lo traen en el ADN. Son los reyes del Zodíaco y lo saben, aunque claro, está aquí, depende mucho de su ascendente, pero, mis ángeles, de que son reyes, lo son, de que son lindos, lo son. Así es de que vamos a ser un poquito humildes este mes y van a ver cómo les va a ir diez veces mejor que si andan por ahí todos arrogantes ellos. Porque de que van a conocer personas interesantes este mes, pues sí. De que este mes también me les puede aceptar una invitación a salir o a tomar un cafecito. Una de esas personas que les encantan, pues sí. Creo que de esto ya habíamos hablado en el video anterior, no me acuerdo en este momento, pero sí puede llegar a ser un mes bastante bueno para ustedes. Por otro lado, en el tema de la salud, septiembre puede ser un mes en el que sin esperar a que llegue año nuevo, fíjate que tú solito y sin que nadie te diga nada, te puede dar por comenzar a hacer ejercicio, por practicar algún deporte, porque los leones sienten esa necesidad de verse bien y de sentirse bien. Así que en septiembre espera modificaciones, no solamente en el ejercicio que hagas, sino también en tu alimentación. Tú solito vas a estar haciendo cambios que van a ser muy buenos para ti. Sin embargo, mucho cuidado con esa necesidad de adrenalina, si es que no quieres terminar con yeso este mes de septiembre. Sí, sí, ya sabes, me refiero a fracturas. Si no quieres una fractura este mes, nada de adrenalina. Busca deportes y cosas donde no corras peligro de ningún tipo. Y hablando de adrenalina, los leones van a vivir bastante este mes. Y no precisamente porque vayan a hacer deportes extremos, vayan a subirse a una motocicleta o a un auto a toda velocidad. No, 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 por sus decisiones, mis angelitos, por sus decisiones. Este mes vamos a estar pues bastante emotivos, la mayoría de nosotros emocionales. La sugerencia, no me tomes ninguna decisión. Si estás enojado, si estás triste, si andas un poquito molesto, porque van a ser decisiones pésimas. O pues yo te dije que el mes iba a ir muy bien, pero no te dije que en todo. Y eso que te estoy diciendo son cosas que tú puedes resolver. Acuérdate que lo que yo les doy aquí, mi leoncito querido, son pequeños mapas guías para que no metan la pata. Es decir, para que sepan en dónde pudieran estar las piedritas con las que se pudieran tropezar, pero no necesariamente tiene que ser exactamente como dice la abuela, porque aquí falta lo que digas tú. Y si yo te digo cuidado con algo y tú vas y haces eso, pues ni cómo ayudarte, leoncito. Así que ya lo sabes, a cuidarse. Por otro lado, fíjate que Leo va a traer una necesidad de sentirse libre que no ha tenido en todo el año. Esto es bueno, sí. Para lo que no va a ser tan bueno es si te da de repente por dejar tu trabajo porque quieres ser independiente. No sé si estás casado, dejar tu casa porque quieres ahora vivir solo. O sea, creo que te debes de tomar con calma esa sensación que vas a traer de querer vivir la vida, de querer adrenalina, que aquí es a lo que yo me refería. Si quieres dejar tu trabajo, a lo mejor en el momento te va a parecer una idea genial. Pero ya que veas que no encuentras rápido otro trabajo, se empiezan a acumular las facturas, no tienes para surtir el súper, ahí la adrenalina va a venir a todo. Y es un tipo de adrenalina que no quieres tener. Si en un momento de coraje te decides a dejar a tu pareja, ya sea él o ella, y ya cuando se te baje el coraje te das cuenta que sí amas y que no estás muy dispuesto a un divorcio o a una separación, al momento de que tú vayas y digas lo siento y te diga tu pareja, no, ya te fuiste, ya no te quiero aquí, ahí también vas a tener una muy buena descarga de adrenalina, pero de la que no quieres. Por eso te digo que es muy importante tomar nuestras decisiones con la cabeza fría y que estas decisiones para nada sean en base ni a las emociones ni al orgullo. Sí, sí, dije orgullo. ¿Te acuerdas que te acabo de decir que con las parejas hay que tratar de ser menos arrogantes? Bueno, lo mismo en el trabajo. Los leones brillan, tienen un brillo muy especial, sobre todo profesionalmente hablando, pues es raro el leo que no transmite seguridad y esta seguridad a ustedes lo lleva a que lo respeten y que lo sigan. Aquí el problema es cuando nos damos cuenta y no nos esperamos a que los demás nos digan lo brillantes que somos o lo buenos que somos haciendo algo, sino que nosotros solos lo decimos. Yo soy muy bueno haciendo tal. No, 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 tú a mí no me vas a decir lo que tengo que hacer porque yo sé todo aquí. Soy el mejor en lo que hago. Esas son las cosas que no tenemos que decir este mes ni con las parejas, ni en el trabajo, ni con nuestros amigos. Hay que bajarle a la arrogancia y al orgullo. Sí, sí, los leones pierden personas, trabajos, cosas, por ese orgullo que tienen, porque ellos, pues no, ¿por qué van a rebajarse, a suplicar, a pedir perdón? No, 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 no. Si son reyes, caramba. Y eso yo no se los discuto. Y que la dignidad es lo último que uno tiene que perder, pues sí tienen toda la razón. Pero yo creo que el no meternos en problemas este mes, el mantener un perfil bajo, que yo sé que a ti esto te va a costar trabajo, pero creo que cuando se quiere, se puede. Y más si el pago por ese perfil bajo va a ser tranquilidad. Yo creo que sí estás dispuesto a pagarlo definitivamente. Para nada significa esto, que debas de dejar de ser tú, o que no vayas a brillar, porque créeme que así te metieras debajo de tu cama, el brillo va a salir. Así que no va por ahí. Hay que cuidar el orgullo, hay que cuidar la arrogancia, Leo, y todas las decisiones que me tomes este mes, que sean con la razón y no con la emoción ni con el corazón. ¿Para qué? Para que no te me equivoques, porque el mes va a ser bueno. Por otro lado, en casa, con la familia, con la pareja, hay que trabajar en equipo, ¿eh? Si hay decisiones que tomar que sean importantes, si de repente quieres cambiar de trabajo, de casa o algo, hay que tomar en cuenta a la pareja, que no sean decisiones que tú tomas solito. Si vives en casa con tus padres, con tus hermanos, si quieres hacer alguna modificación, o si tienes ganas de hacer un viaje, ir a algún lugar, no sé. Esas decisiones importantes en las que sí vas a necesitar más de un consejo, de aquellos que conocen un poquito más del tema, de aquellos que han vivido más. Por favor, hay que pedir consejo y hay que trabajar en equipo este mes. Hay que hacer que la familia se siente importante, sobre todo las parejas, mis angelitos, el tomar decisiones juntos en pareja puede fortalecer enormemente tu relación, porque tu pareja se va a sentir importante, porque es una manera de decir, me importa que tú seas feliz, me importa tu opinión, o simple y sencillamente tú eres tan importante para mí que yo quiero compartir lo que quiero hacer contigo. Entonces, ya lo sabes, trabajamos en equipo y pensamos dos veces todo lo que queremos hacer cuando estemos tranquilos, cuando estemos enojados, molestos o, no sé, tristes. No hay que tomar decisiones de ningún tipo. Una vez que ya estés relajadito, una vez que ya estés calmado o calmada, es el momento de ver qué es lo que nos conviene y ahora sí tomamos decisiones. Pero cuando estemos con emociones o molestos, ya sabes, no tomamos decisiones este mes de septiembre. Y bueno, la parte que te decía de pedir consejos va a ser importante no solamente en tu vida personal y familiar, también en tu trabajo. Si tú sientes que de repente estás estancado, que no estás avanzando, hay que buscar a los compañeros que tienen más tiempo en nuestra actividad o a nuestros jefes o personas que nosotros sabemos que conocen muy bien ese ramo en el que trabajamos y que nos pueden dar un buen consejo. Cuando pedimos consejos, no quiere decir que no sepamos hacer las cosas o que estemos inseguros. Cuando pedimos un consejo, lo que estamos haciendo es decirle a la otra persona que la reconocemos y que queremos mejorar en cualquier cosa a la que nos estemos dedicando. Y esto yo sé que tú debes de estar pensando, pero abuela, yo siempre brillo. Yo hago muy bien mi trabajo, yo soy muy dedicado. Y sí, pero si tenemos una dirección, si una persona que ya pasó por algunos momentos difíciles dentro del trabajo, esa persona sabe por dónde caminar seguro, ya sabe esa persona dónde nos puede aparecer un problema, ya nos puede decir cuáles serían los mejores clientes, con cuáles mejor, ni perdemos el tiempo. Y cuando invitamos a una persona a hablar de sus éxitos, la persona difícilmente les va a decir que no, porque se va a sentir reconocida por ustedes y eso, mis ángeles, a todo el mundo nos gusta, que nos reconozcan nuestro trabajo, nuestra trayectoria, que reconozcan las cosas en las que nos manejamos bien y nunca negamos un consejo, mis ángeles. Así que ya lo sabes, saber quiénes son los más fregones, los que más saben dentro de la organización en la que estás y acercarte a este mes a pedir un consejito que te va a ahorrar, nombre un montón de problemas y te va a ayudar a avanzar. Por otro lado, a pesar de que ya te dije que el mes va a ser muy bueno, vas a tener algunas desilusiones que van a hacer que ese corazoncito tuyo se sienta traicionado. Pero aquí hay que meditar si realmente descubriste algo o son cosas que tú ya sabías y que por una cosa o por otra te habías querido negar. A Leo es muy, pero muy difícil engañarlo. Ustedes engañan solitos y quieren hacerlo. Y esto sucede cuando les cae muy bien a alguien o cuando les gusta a alguien mucho, como que agarran un borrador y me les borran todos los defectos y dicen, no, esta persona es perfecta. Sin embargo, saben que agarraron el borrador, que le quitaron lo que no les gustaba y se vuelven a acordar de eso hasta que la persona les falla. Y entonces se sienten engañados porque muy al estilo de Luis Miguel, ¿cómo es posible que a mi lado, caramba, con este muñeco o esta muñeca? ¿Cómo crees que anduviste buscando por otro lado? ¿O cómo crees que traicionaste mi amistad cuando yo no se la doy a nadie más? Y tendrán razón, mis ángeles, pero miren, yo aquí se los digo con mucha frecuencia. Cuando alguien sale de nuestra vida o se quita la careta para que veamos que no es una persona buena ni sincera, pues hombre, qué bueno, bendito Dios, que ya sabemos que esa persona nos estaba engañando. Una persona menos con la que tenemos que cargar con mentiras y demás. Así que más que enojarse o sentirse traicionado, agradezcanlo, mis ángeles, que personas hay cientos, miles y millones igual que peces en el mar. No, 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 no me digas, pero es que esa persona no va a ser igual que la otra. Qué maravilla, de eso se trata la vida, de conocer personas diferentes, ir avanzando y fortaleciéndonos y de esa experiencia que te deje la persona que te traicionó, aprende para que no te vuelva a suceder. Y ni te preocupes que en poco tiempo se te va a olvidar porque tú no eres ni de venganzas ni de rencores. Vives y dejas vivir y eso es bueno. Explotas en el momento, te enojas, te pones triste, pero después, como buen rey, dices, bueno, él o ella se lo pierden. Y créeme que sí, se lo pierden porque los leones son leales, fieles con los amores cuando aman, pero fieles con los amigos en todo momento. Así es de que si alguien sale de tu vida, efectivamente, él o ella se lo pierde. Y tú, mi leoncito, a mantenerte como lo que eres, todo un vivo. Y personas van, personas vienen a tu vida y tú, ahí quédate tranquilito, que mira que amistades y amores a los leones nunca les faltan. Ya en el caso de la familia, pues, ¿qué te digo con la familia? Vas a terminar perdonando, así de que no te preocupes demasiado. Otro punto a considerar en septiembre es que también vamos a tener que bajarle dos rayitas a nuestros berrinches, porque los leones van a andar como esos niños que ven un globo y van con la mamá o el papá de la mano y se agarran yo quiero el globo, yo quiero el globo y si no les dan el globo se tiran al piso, lloran, patalean, así van a andar mis leones este mes. ¿Por qué? Porque los leones si lo quieren lo tienen, qué caray, y ¿por qué les dicen que no? No, 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 si Leo dijo que sí, es porque debe de ser sí. Aquí, mis angelitos, vamos a tratar de relajarnos un poquito, no solamente con nuestros caprichillos que traigamos con la familia, también en el trabajo y con nuestras amistades. La gente no siempre va a hacer lo que nosotros queremos y yo no digo que no, a ti te suelen complacer con mucha frecuencia, pero este mes no estamos a la carta, así es de que lo que te caiga, hombre, qué bueno, y lo que no, pues ya caerá, pero nada de caprichitos ni de ponerte terco con las cosas porque tú las quieres y tú las tienes, hay que dejar ir este mes y sobre todo hay que ir con la corriente. Yo aquí ya se los he dicho muchas veces, si tú quieres ir contra la corriente, te van a arrastrar, vas a llegar todo mojado, golpeado, agitado y medio ahogado, pero igual la corriente te va a llevar a donde tienes que ir, si te me relajas y vas con la corriente, pues mira, lo mejor ni mojado llegas porque no te caes de tu kayak y vas a llegar relajado, tranquilo y de todos modos vas a llegar a esa orilla, así es de que eligen la mejor forma y no te me resisto. Tómate las cosas con calma en el entendido que todo lo que te caiga de problemas este mes se va a resolver rápidamente, no trates de forzar mis situaciones y como lo decía en el video del intro no te me olvides que la gente va a andar agresiva, no te me olvides que los amiguitos de lo ajeno van a andar a todo lo que dan, no olvidemos que la ocasión hace al ladrón, así que cuida tus cosas, si eres mujer no dejes tu bolsa en todos lados, si eres hombre cuida esa cartera, no dejes tu vehículo abierto, guarda tus objetos personales, tu tablet, tu teléfono, no sé, tu computadora, tu laptop, todo lo que traigas de valor, trata de traerlo a mano en tu portafolio y no lo dejes por ahí para que te eviten momentos desagradables este mes de septiembre y bueno, este mes de septiembre también para los leones que ya estén listos para el matrimonio, este podría ser un muy buen mes, por supuesto, hasta finales de septiembre, las cosas van a ir bien para los leones prácticamente en todo, el asunto de los matrimonios pues ahí sí hay que considerar muy bien los que ya están casados, si quieren tomar otro tipo de decisiones yo diría que se queden donde están pero bueno, ya cada quien, los solteros que ya quieran empezar una vida de pareja, pues sí, a ustedes creo que sí les podría ir muy bien, siempre y cuando estén convencidos de que esa persona no les gusta solamente físicamente sino que se sienten bien a su lado en todos los aspectos, de otra manera mejor no se metan porque miren que los leones no se crean que se adaptan a estar por una persona solamente por cariñito o porque les da cosita decirle a la persona que no la quieren, etcétera los leones de un día para otro pueden agarrar sus cosas y irse a vivir a otro lugar sin decir ni siquiera adiós y como no son malas personas pues esto me los perseguiría por muchos años así que mis angelitos si van a tomar una decisión de matrimonio a fijarnos muy pero muy bien si nos conviene la persona si realmente es lo que estamos buscando y si a todo esto es sí pues ahora sí que a dar el segundo paso porque me les va a ir muy bien sí, sí eso dije septiembre puede ser un muy buen mes para que formalices una relación y bueno ya por último el mes va a ser bueno pero no esperes que todo se mueva rapidísimo ni al sonido de tus dedos porque no estamos hablando de que tengamos por ahí una lámpara mágica con aladino que nos complazca al instante las cosas pueden ir un poquito lentas pero seguras así es de que por favor no presiones para que las cosas salgan en el momento como tú quieres y vas a ver que vas a agradecer las esperas yo aquí hace unos momentos no me acuerdo cuál signo le decía que cuando algo no se nos da de inmediato es porque de alguna manera nos están dando tiempo para revisar las cosas así que este mes date tu tiempo para volver a revisar y para asegurarte que aquello que no se te está dando de inmediato tal vez sea porque tengas que volver a revisar o tal vez sea porque va a pasar algo malo así que no me presiones situaciones si se dan muy bien si no ni hablar no era para ti porque ya lo dice muy bien el dicho lo que te toca aunque te quites y lo que no te toca aunque te pongas así que tú relajado que todo va a ir muy bien lo que es para ti si va a llegar y lo que no es para ti no importa que tanto luches se te va a ir así que tómatelo con calma pues hasta aquí nos quedamos contigo Leo el mes va a ser verdaderamente bueno por favor no me lo desperdicies cuídate de los excesos mantén una muy buena actitud y nada de andar de ojo alegre los casados ok y si me van a tomar decisiones que sea porque ya las super pensaron porque luego los arrepentimientos no son cosa buena y los solteros mis angelitos los que se me vayan a animar a darle el sí a su pareja bien conscientes de lo que están haciendo porque un matrimonio ya no estamos hablando de que mañana me enojo y me voy ya son cosas serias pues bueno mis ángeles a disfrutar este septiembre que van a tener ustedes de cielos azules de amorcitos y de cosas agradables pero ya lo saben no se me confíen que todavía lo del bicho anda por ahí a ponerse su cubrebocas y van a salir a algún lugar que sean lugares abiertos mis ángeles jardines cafecitos que estén pues en las aceras no sé aunque yo mi recomendación sigue siendo guardarnos y si vamos a ver a alguien pues ver a las personas una a la vez y no en lugares donde hay mucha gente si ya sé que como doy guerra a mis ángeles pero si les doy guerra es porque me importan y los quiero pero bueno mis angelitos ya se la saben si les gustó el video me regalan un like para mí son súper importantes y me baso en esos like muchas veces para subir los videos si quieres ayudar a la abuela comparte este video con todos tus amiguitos y tus amiguitas y si no estás suscrito a mi canal leoncito que estás esperando suscríbete a mi canal que yo aquí regalo jalones de orejas gratis y soy mal quedada porque a veces les quedo mal mira esto tenía que haberlo puesto desde hace unos días ya estamos a 7 y apenas estoy terminando ah pero de que lo subo lo subo así es de que suscríbete a mi canal si quieres una abuela mal quedada que te jale las orejas bendiciones mis angelitos a cuidarse muchísimo y ya lo saben y que no se les olvide los quiere su abuela virtual mil gracias por su tiempo mis ángeles no se les olvide Gracias por ver el video.